Pueden ser gravemente castigadas, que puede ser de 6 a 12 años de prisión. Después de que literalmente todo el internet viera ese video protagonizado por Gabriel Soto, en donde sale en una situación bastante comprometedora, se acaba de dar a conocer que Gabriel Soto sí emprenderá acciones legales. Después de que este material fuera filtrado a la red y que el actor permaneciera varios días en silencio, se mencionó que además de estar buscando al culpable, estos llegarán a las últimas consecuencias con él, a tal grado de que lo pueden encerrar. Luego de que hace un par de días pudimos ver a Gabriel Soto en esta situación tan comprometedora, ahora ha trascendido que el istrión no se quedó tranquilo, y hará valer la ley en contra de quién o quiénes resulten culpables. El actor emprenderá acciones legales y hará pagar a quien haya filtrado este video, situación que actualmente, en territorio mexicano, es considerado como algo ilegal. Por el dolor, la mala fe con que se condujo la persona que cometió el delito. A través de una pequeña entrevista, el abogado de Gabriel Soto, Gustavo Herrera, dio a conocer que el actor utilizará la ley Olimpia, esto para poder seguir a los responsables de la filtración. Como seguramente muchos de nosotros ya lo sabemos, en 2018, en Puebla, nació una iniciativa promovida por Olimpia, Coral Melo, una chica a la cual también le filtraron un video íntimo. De aquí surgió la ley Olimpia, misma con la cual Gabriel Soto puede llevar su caso ante las autoridades. El abogado del actor mencionó que este tipo de casos puede provocar malestares psicológicos, y por supuesto la imagen del actor en cuestión, puede ser afectada de manera muy, muy grande, por lo que también se trata de un malestar moral, el cual afecta el libre desarrollo de una persona. Se van a tener que ejercitar las acciones legales correspondientes. En esta misma entrevista, el abogado también aseguró, y aclaró que si la persona no da su consentimiento para distribuir ese material, en las redes sociales ya se toma en cuenta como un contenido ilícito, y por supuesto eso ya es materia ilegal. Este tipo de denuncias ahora ya se pueden hacer también por vía internet. Después de que se dio a conocer este video, Gabriel Soto fue directamente a redes sociales para dar su opinión. Únicamente se limitó a explicar que era una raya más al tigre, pero lo que Gabriel Soto sí exigió fue respeto, más que nada por sus hijas y por su pareja Irina Baeva. El protagonista de la telenovela Imperio de Mentiras dijo en su cuento oficial que él se sentía muy vulnerable y quiso dejar en claro que ese video sucedió hace muchos, muchos años. Gabriel Soto aseguró que se hacía completamente responsable por eso, pero aún así quería pedirle a los medios de comunicación, al igual que a los internautas que navegan en internet, que este tema se tocará con mucho cuidado, sobre todo para poder garantizar la integridad y bienestar de sus hijas y de su pareja Irina Baeva. Por su parte y a través de medios de comunicación, la actriz rusa dio a conocer que efectivamente ese video no era para ella, pero destacó que en estos momentos más que nunca le brindaba todo su apoyo a su novio. Con sus propias palabras a través de una entrevista, Irina Baeva aseguró, lo único que tengo que decir al respecto, yo, porque no fue en mi año, es que no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente, Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy, y a quien amo tiene todo mi apoyo. Lo único que me gustaría pedirles es que tengan respeto, es un tema muy delicado y hay dos niñas que están de por medio. Hasta este momento Gabriel Soto no ha mencionado más detalles al respecto. Todavía no se dice que efectivamente, él llevó su caso ante las autoridades. Es por eso que yo te recomiendo que quedes bien cerquita de nosotros, porque en cuanto haya alguna actualización, yo con mucho gusto te haré un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de la situación de Gabriel Soto? ¿Crees que en su caso sí pueda aplicarse la ley Olimpia? ¿O desde un inicio Gabriel tuvo que tener más cuidado, no solo en grabar este tipo de material, sino tener cuidado a quien se lo manda? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.